El cocodrilo americano se distingue por su gran tamaño generalmente entre 3 y 4 metros llegando hasta 7.5 metros como máximo. Llega a pesar hasta media tonelada. Posee un hocico largo y estrecho. Su dorso es de color verde y su parte ventral es grisácea blanca. Son reptiles muy evolucionados y con sentidos bien desarrollados. Sus ancestros datan del periodo triásico hace unos 200 millones de años al igual que los de las tortugas, los dinosaurios y otros reptiles. Su carácter es muy peligroso pues no duda en atacar a los humanos al verse invadido. Este reptil habita en agua dulce, salobra y salada. Su alimentación cuando es pequeño se basa en invertebrados. Una vez que adquiere tamaño la dieta incluye peces, ranas, tortugas, aves y pequeños mamíferos. Los adultos continúan comiendo lo mismo ampliando la dieta al incluir aves y mamíferos grandes. Esta especie está en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat y a la caza indiscriminada. Para tratar de revertir esta situación se han establecido criaderos con fines de reintroducción, repoblación, ecoturismo y educación ambiental. El ejemplar más grande en cautiverio de que se tiene registro era un cocodrilo llamado Papillón, el cual se encontraba en el área zoológica del Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco, México. Donde vivió por más de 40 años murió el 21 de enero de 2014. Medía 4.2 metros y pesaba 450 kilogramos. Tenía alrededor de 80 años. Papillón había escapado tres veces de su estanque y en una de esas ocasiones fue lastimado por algunos pescadores, los cuales lo dejaron casi ciego. Actualmente aún puede ser observado ya que fue disecado y se encuentra expuesto en una sala especial donde puede seguir siendo admirado por su gran tamaño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.